hola chicas y chicos cómo están sean bienvenidos una vez más a su canal es de uñas y más gracias por darle play a este nuevo videito y bueno la verdad estoy súper contenta y este va a ser un vídeo un poco diferente a lo que les he venido mostrando sobre la marca madame glam la verdad estoy súper contenta porque ya vamos a cumplir casi un año de que estoy trabajando con la marca y me siento muy muy feliz de que muchos de ustedes hayan comprado estos geles de de madame glam y me han escrito y me dicen nada y me encantaron los geles este ya soy adicta a comprar geles y es que hoy les tengo una sorpresita así que quédense hasta el final del vídeo vean todo el vídeo completito ya saben denle like a este y todos mis vídeos para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido y bueno ahorita la marca madame glam lanzó su nueva colección de geles que son los primeros cuatro geles de tonos la verdad muy vibrantes para este verano están súper hermosos y bueno la verdad ustedes saben que este es el mes bright así que de verdad estos tonos vienen a quedar como anillo al dedo la verdad me encantaron demasiado en este vídeo sólo les voy a estar mostrando cómo es que se ve cada uno de ellos y obviamente el nombre en esta ocasión no voy a estar haciendo diseñito y es que la verdad también les tengo una mención por eso hasta el final del vídeo quédense y bueno las invito a que en mis redes sociales me vayan a seguir porque por allá voy a estar haciendo algunos diseños con estos geles así que bueno vayan a seguirme para que puedan enterarse de esos diseños tan lindos que les tengo preparados para ustedes aquí les estoy enseñando el nombre de cada uno de estos geles la colección se llama house of color son ocho tonalidades a mí sólo me mandaron cuatro las otras cuatro yo decidí adquirirlas porque la verdad ustedes han visto en mis otros vídeos que les he dicho que colores no no tengo la verdad creo que un rosa un morado que sobre todo los morados son mis favoritos entonces este no tenía como colores nude y dije no en esta ocasión me tengo que hacer de unos colores nude porque eso es un básico y no puedo creer que no tenga así que bueno aquí se los quiero mostrar estos son los que yo decidí tener porque de verdad este esto es un básico y la verdad las tonalidades están muy muy bonitas muchas de ustedes pudieran decir que este el color nude pues siempre viene siendo como que un almon un capuchino pero la verdad a mí me gusta más tener este tipo de tonalidades de hecho tengo creo este tipo de tonalidades en acrílicos cover este pero no los tenía en este en gel ustedes saben que si ya han visto mis otros vídeos siempre les digo que que me gusta tener casi la misma tonalidad en gel y en acrílico porque uno nunca sabe que nos pueden pedir así que bueno aquí voy a estar haciendo el swatch o el muestrario de cada uno de estos geles que miren están bellísimos la verdad me encantan ya les he dicho esto en todos los vídeos de madame glam que de verdad me gustan con lo que alcance a agarrar nuestra brochita se cubre súper bien el tip vean lo hermoso que queda lo bien pigmentado la brochita la verdad nos ayuda a trabajar súper bien no queda como que rayoneado el gel es súper autonivelable así que eso es algo que me gusta recuerden que estos geles de la marca madame glam son cruelty free vegan este libres de 21 ingredientes que son dañinos así que si tú estás en busca de geles que de verdad te faciliten el trabajo de la aplicación de gel esta es tu mejor opción no dudes en tenerlos la marca es una marca que ya tiene muchos años en el mercado y hacen envíos internacionales yo me encuentro en la ciudad de méxico en un lugar que yo diría a lo mejor nunca llegan digo no estoy en una zona rural pero este siempre tenía esa idea como que hay esas marcas no llegan aquí a lo mejor se pierde el paquete o cosas así pero la verdad es que si llegan y también el tiempo de en que lleguen a tu domicilio pues va a variar dependiendo pues si este hay puentes dependiendo de las paqueterías a veces hay mucho mucho trabajo en paqueterías y tardan un poquito más pero de que te llegan te llegan te dan tu número de guía en la página puedes encontrar muchísimos tonos tu único conflicto va a ser en qué colores elegir porque de verdad yo cuando me decidí a buscar unos geles no ya no sabía ni por dónde había tantos tantos y muy hermosos ninguno se repetía que yo decía quiero todos pero bueno creo que escogí los que más me los que más necesitaban los que más me gustaban los los que más necesitaba con mis acrílicos este porque como les menciono quiero tener en acrílico y gel casi los mismos tonos entonces le di casi casi al clavo la verdad me encantaron demasiado y bueno desde el día de ayer aquí les voy a hacer ya el spoiler de 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 lo último que quería decirles la sorpresita es que el día de ayer y el día de hoy así que aprovechen terminando este vídeo váyanse a cajita de descripción y métanse a la página de madame glam hasta el día de hoy van a tener un 50% de descuento en geles así que vayan corran háganse de sus geles de verdad están bellísimos vean la última colección de este mes sólo metan el código de descuento es de unas y más 50 y les van a dar el 50% de descuento en su compra como les menciono aquí en cajita de descripción les voy a dejar automáticamente el enlace para que los mande a la página de madame glam y ustedes vean la infinidad de productos que tienen y conforme vayan agregando cositas a su carrito al final dice a aplicar cupón y es ahí donde deben de poner mi código de descuento quiero que vean todas estas tonalidades tan bellas aquí tengo ya mi muestrario y obviamente acomodado por colores me faltan demasiados pero bueno poco a poco espero irse los mostrando vayan a ver mis vídeos anteriores para que puedan haber puedan ver con más detenimiento estas tonalidades pero la verdad salen buenísimas rinden demasiado así que bueno esta es tu oportunidad para hacerte de tu colección de geles de madame glam así que bueno espero te haya gustado demasiado este vídeo no te olvides de suscribirte darle like comentar e ir a la cajita de descripción gracias por verme gracias por irme y nos vemos en un siguiente vídeo bye